bueno y esta sería la vía pues normal parece que nos van a revisar las maletas y por aquí estamos abasteciendo gasolina y desde aquí amigos desde el terminal de la victoria está dar agua comienza nuestro viaje de regreso ahora sí un montón de emociones encontradas vamos a ver qué nos depara el camino y miren cómo está el terminal aquí en la victoria así y bueno el maletero no cabe nuestra maleta y mira por aquí como son los tickets como identifican las maletas esto de verdad que está bastante reciclable me gusta y desde aquí me despido de mi ciudad la victoria está dada agua para emprender una ruta que va desde la victoria hasta puerto ordaz y como estaba tan lleno el maletero me están metiendo en las maletas aquí adelante no cabemos y el precio del pasaje desde la victoria a puerto ordaz fue de 35 dólares amigos hemos llegado a puerto ordaz después de 20 horas intensas de viaje y así se ve este terminal está bastante solo miles de miedo no hay aire acondicionado el clave está horrible yo me puse aquí cerca de esta puerta para que me entrara un poquito de aire bueno creo que son las 12 no sé qué hora es pero tengo que para hasta las 4 de la tarde aquí gente bueno les voy a contar un poquito cómo estuvo el viaje en primer lugar me tocó un autobús que pues trae un aire acondicionado terrible no había forma de abrir las ventanas el aire acondicionado no estaba funcionando eso venía full ya que ese autobús venía desde la frontera de venezuela con colombia la mayoría que estaba viniendo allí eran venezolanos que estaban regresando a venezuela sea la única persona que se montó después fuimos tres personas incluyendo entonces bueno parece que en el camino le estaban consiguiendo gas hoy creo que fue y pues parece que actualmente el gas hoy aquí está viniendo como no sé como alterado y entonces el autobús se quedó por allá parado eso no quería funcionar amigos entonces la justificación de ellos con el tema del aire acondicionado era que estaba fallando porque lo habían abastecido con ese gas hoy que sabrá dios cómo venía bueno desmoramos de verdad que nos pasó de todo una parte en un trayecto donde nos tuvieron que escoltar los policías porque según en un trayecto demasiado peligroso yo estaba súper asustado de verdad que yo hubiera preferido que no me dijeran eso y justamente en ese trayecto porque los policías se van adelante y atrás vienen unos pero o sea hay que correr o sea y los carros tienen que ir rápido que se quedó se quedó bueno y nos accidentamos ahí amigos fueron horas terribles bueno ahora no fueron como cinco minutos pero yo sentí que fueron horas bueno de ahí seguimos pero de verdad que si el carro a cada rato se paraba pero bueno lo importante fue que de verdad llegamos yo esté por novato porque es primera vez que yo viajo así por tierra la primera vez fue en avión y carritos por puesto que la experiencia es totalmente distinta pero bueno esta vez me tocó así y bueno me iba bajando donde no eran unos vendedores me dieron como que vende aquí santalena 25 pero está más barato que en puertorras yo estaba confundida porque yo pensé que ese terminar era puertorras y me dijeron que no que eso era bolívar yo me iba a bajar donde no era gracias a dios que una señora me hizo sueño así como que no y yo le dije no no yo voy a seguir voy a seguir voy a seguir porque verdad que eran cuatro tipos ahí insistiendo me insistiendo me que me bajara que me bajara así que mi recomendación es que estén pendiente de verdad pregúntenle a los otros pasajeros de verdad estén pendiente para que no les vaya a pasar eso que gracias a dios yo me lo re si hubo varias personas que iban hasta santelena y también se bajaron allí yo no sé que habrá sido la vida de ellos pero ahorita me están explicando que si yo me hubiera bajado allí hubiera tenido que pagar muchísimo más entonces bueno eso para que lo tengan de recomendación otra recomendación tráiganse mucho efectivo de ser posible sencillo billetes de baja denominación en bolívares porque en todas las paradas en todos los baños hay que pagar para usar el baño y también traigan su papel higiénico al igual que venganse preparados con mucha comida esa gente que venía en ese autobús que venía desde la frontera de venezuela con colombia solamente habían hecho una sola parada a las 4 de la mañana y ya eran las 10 de la noche esa gente no había comido ahí venían niños esa gente estaba cada rato pidiendo que por favor hicieran una parada la gente se molestó pero bueno como el carro venía accidentado ellos no querían hacer parada porque obviamente se iba a retrasar muchísimo más el viaje y traten de cambiar el dinero a bolívares para el uso de los baños porque si tienen otra moneda les va a salir más caro pagar el uso del baño una señora que pagó 2 dólares por usar un baño señor porque te lo tenía sencillo entonces bueno esas son mis recomendaciones pero bueno ya desde puerto ordaz nos vamos a trasladar hasta la ciudad de santa elena de guayre que ya allí estaríamos a pata y mingo como dicen de brasil no sé cuántas horas son ahorita viene una etapa bastante desafiadora puesto que la carretera por las noticias que han estado surgiendo es que la carretera está en mal estado hay un tramo incluso que esta semana estuvo trancado no había paso las condiciones no son las mejores yo quería ir como en un autobús este de esto que se llaman expreso que son un poco más cómodos pero me dijeron que no que fueran en cada porque son más rápidas entonces bueno vamos a ver qué nos depara el destino de aquí vamos a ver qué tal nos va en esta carretera y aquí está nuestro pasaje estos son 30 dolarines desde puerto ordaz hasta santa elena otra recomendación traigan su power band o cargador portátil porque a veces no hay donde cargar aunque yo aquí conseguí pero hay lugares donde tienes que pagar entonces bueno eso también pudiera ser una buena recomendación para que tengas en consideración y en una en caba no muy cómoda pero a todo terreno inicia nuestro viaje desde puerto ordaz hasta santa elena bueno después de unas cuantas horitas rodando fue necesario recargar combustible así se está abasteciendo de combustible actualmente en venezuela ya que las estaciones de servicio por extraño que parezca es difícil de conseguir combustible pero estas personas pues tienen combustible sabrá dios de dónde lo sacan y además de que recargar mediante esta forma es evitar colas algo que me sorprendió es que está en cada recogía gente en todos lados y aunque no tenía mucho espacio para estirar las piernas este autobús me sorprendió porque tenía para cargar el teléfono y además tenía un buen aire acondicionado y llegamos a una de las partes desafiadoras de la carretera para que vean todo lo que estamos viviendo aquí en venezuela a ver a la carretera le dice el conductor de la troncaté del estado bolívar santa santa lena de baile vean mi gente para que no digan después que no quieren a su bella venezuela aprovechen no hay excusa nada ese video se lo estamos formando para que vean todo lo que estamos pasando por aquí necesidades los que están aquí en venezuela así que los que estén lejos por allá colaboren con nosotros por favor una transferencia un pago móvil que nadie viste la cosa y esto cuánto tiempo tiene así que no han arreglado nada esto fue lo que se cayó eso en aproximadamente como 10 años 10 años 10 años, claro ¿te aguantas? nada y ahí está parado eso ahí y en este punto quiero dar de verdad mi más grande admiración a esos conductores porque de verdad que trabajar en esta carretera no lo hace cualquiera es todo un desafío y esta sería la vía pues normal cuando funcionaba durante la noche pasamos un tramo que de verdad yo pensé que no íbamos a ir por el barranco pero gracias a dios todo salió bien y a medida que nos íbamos acercando a santa lena ya podíamos ver precios en bolívares y en reales por ejemplo aquí el uso del baño estaba en 10 bolívares o el equivalente a un geai incluso este lugar tenía duchas por 2 geais o 20 bolívares y después de 18 largas horas hemos llegado aquí a santa lena mira cómo está esto está vacío por esto me encanta viajar los días domingo porque está vacío lo que sí me están sorprendiendo son los precios un agua 50 bolívares y una vez en santa lena nos dirigimos hacia pacaraima bueno vamos a ver qué nos depara de que hasta ya estoy viendo con quién me voy porque me da miedo estar yo aquí sola estamos aquí en el carrito que nos va a llevar a pacaraima continúa lloviendo no se puede ver ahí más o menos está lloviznando mira me regalaron esta chupeta cuando venía en la camioneta y yo hay gracias me iba a comer el señor que venía al lado me la dio hasta que recordé un mensaje que no ustedes me dijo marino las entes dulces extraños dije no me voy a comer voy a esperar a ver no voy a hacer que tenga algo bueno no sé pero es mejor prevenir que lamentar el carrito por puesto tiene un valor de 10 dólares o 50 reales y ya ya estábamos viendo el letrero que nos iba a conducir hacia allá brasil y por aquí estamos abasteciendo gasolina chau chau nos vemos pronto y bueno aquí hay que hacer una parada parece que no van a revisar las maletas parece que hacia esta migración allá es donde vamos a sellar y aquí están las maletas que nos van ahí está la llave buscarla ya de primera aquí aquí dice revisión de equipaje que donde nos van a revisar y aquí estamos ya prontos a sellar nuestro pasaporte estamos esperando que terminen de almorzar para que no sé ya nos revisaron las maletas nos revisaron todo ya casi amigos ya casi y ya oficialmente estamos en brasil ya que esto es pacaraima pacaraima es brasil y de verdad que tuve un encuentro de sentimientos al ver tantos paisanos allí esperando por sus documentos y aquí están los venezolanos esperando hay miren hay hasta carpas y todo ponen a sacar a ropa y sus baños no había visto esto después de 48 horas viajando hemos llegado a pacaraima brasil ya tenemos hasta el pasaporte sellado yo quería continuar hasta boavista pero se cayó un puente entonces todavía no hay paso parece que lo van a abrir a las 6 de la tarde entonces prefiero quedarme aquí si no me quedaba aquí me tenía que quedar en boavista así que bueno me quedo aquí a descansar porque verdad que el viaje estuvo tremendo vamos a comenzar haciendo un tour por la habitación mira el número de la suerte me encanta el llavero bueno por aquí tenemos el área de ventilación hay dos ventiladores esto tiene una explicación nada más estoy yo sola resulta que la habitación para una sola persona el que se había quedado anteriormente la dejó oliendo a el cigarro entonces me dieron esta con dos camas el que tienes para elegir yo gracias a dios porque mira esto está duro dije yo duermo aquí está duro está duro verdad en cambio este cita suavecito recorre como me encanta entonces tengo ahí dos camas para mí sola y pues aquí está el baño las pocetas con el tanque arriba este cuando la ducha por allá no tiene ducha corona dios mío y por aquí está el lavamanos así que esta es mi habitación aquí me costó la noche 70 reales qué te parece esto caro barato ay no me gusta más esta cama no me ha dado cuenta bueno estoy un ratito aquí un ratito allá amaneció gente y desde aquí desde pacaraima vamos a agarrar un carrito por puesto que cuesta 85 reales que nos va a llevar hasta el aeropuerto de boavista y para mi suerte el puente que se había caído miren ya lo habían arreglado en tiempo récord y bueno desde pacaraima hasta boavista son tres horas en este carrito y en este tramo usted prepárese para saltar porque de verdad que la vía tampoco es que está muy buena y como toda buena mariaventura siempre pasan cosas nos quedamos accidentados por aquí pero el paisaje está lindo y lo malo es este calor horrible que está haciendo pero bueno yo creo que resolvemos amigos pues ya nos queda tiempo gracias a dios y ya llegamos a boavista y me sorprendió muchísimo ver a tantos venezolanos en situación de calle de verdad que es bastante triste dentro de poco es nuestro vuelo vine a buscar mi sincar de brasil pero esta compañía fue vendida y ahora no consigo como recargar y necesito tener pues línea telefónica para tener internet porque si no como hago uno no sabe lo grande que es brasil hasta que le toca viajar gente tres horas y poco desde boavista norte de brasil hasta la capital de este país que es brasilia miren este aeropuerto a mí me encanta y este es gigantísimo por allá y también eso sigue hasta por allá y bueno amigos nada como ver el amanecer desde un aeropuerto bueno yo tengo la hora de las 5 de la mañana pero ya aquí son las 6 ay mira que lindo por allá está saliendo ya el solcito se ve como anaranjadito por allá y desde aquí desde brasilia voy a hacer una escala en otra ciudad de brasil a la que nunca he ido guau 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 amigos hemos llegado al río que increíble que es impresionante se ve esto desde las alturas Dios mío yo siento que tengo que venir para acá a explorar esto me quedo de verdad anonadada gente yo no sé que es más grande si San Pablo o río no sé para mí que río corríganme ustedes pero es que se ve estoy sin palabras bueno lo cierto es que ya de aquí una escala de una hora y ahora sí vamos a llegar a nuestro destino acaba destruida después de 5 días amigos ay que emoción me encantó ver esto de verdad y esto es lo más cerca que he estado del cristo redentor de río de janeiro gente que bueno y ya es momento de contarte hasta dónde voy a ir voy a llegar a la capital más fría de brasil es decir curitiba y este vuelo desde boavista hasta curitiba me costó 946 reales y ya al quinto día de viaje placer decirte que hemos llegado a curitiba y este aeropuerto está muy lindo esto me gusta mira qué está súper lindo este aeropuerto bueno no doy mi maleta hasta ahora ay ya la vi ya tenemos una falta la otra para allá viene bueno estoy aquí sentada no sé dónde ir pero lo que sí se siente es que la ciudad es como calmada o bueno por lo menos el aeropuerto está calmada no se sienta como una paz al llegar aquí bueno ya veremos el resto de la ciudad y algo que yo no hacía en venezuela era esperar que el uber bajar estoy aquí esperando que baje un poquito vale ay no no te quiero seleccionar ya espera que baje un poquito más y bueno conseguí un uber ya estoy aquí instalada déjame saber en los comentarios que te gustaría que te mostrara de esta ciudad ya está listo pero y por aquí no no nunca